Vámonos con Ricardo, Ricardo Manjarres. Resulta que el conductor de Ventaneando le andan ya inventando chismes. O sea, ya Ricardo ya es de los titulares de Ventaneando, ¿no? Está junto con Rosario Murrieta, está con toda la plana de conductores y ya empiezan evidentemente los chismes, rumores. Y resulta que a través del internet de algunas páginas han estado comentando que trae novio y que el novio es Héctor Navarro. Quien es un conductor que hemos visto en Televisión Azteca y en algunas otras empresas. ¿Pero qué crees? ¿Qué es fake news? Es fake. Porque Héctor Navarro presentó a su pareja ahí en las redes sociales hace tiempo, ha subido fotografía con su pareja, este que no es Ricardo Manjarres. O sea, sí se lo pasaron a inventar el chisme. Y además Ricardo anda con Pedrito. Jesús, no manches. No, no, no. Pedrito también tiene pareja, ¿eh? No vayan a empezar. Entonces Héctor Navarro tiene pareja y no anda con Ricardo Manjarres. Pero tú sabes que nos encanta inventar notas en el internet. O sea, a la gente. A mí no, pero a la gente sí. Y dijeron, no, pues que son pareja, que no sé qué. Porque no, muchachos. No son pareja. Por lo que yo sé, el buen Ricky está soltero. Así que vayan, aviéntale el can y el chón. Ahí en las redes. Que por cierto, el otro día estaban al aire, ¿no? Estaban Pedrito y estaba Ricardo. Y el Ricardo estaba comentando una nota y Pedrito se le queda viendo y le dice, ay, qué pechugón estás. ¿Qué le dijo? Ay, qué pechugón estás. Pedrito, Pedrito es lo que se anda fijando. Él está hablando de otra cosa. En las pechugas. Se le queda la nota, obviamente, y le dice.